bueno bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de chicos traigo una partidita mi primera partida con mi nuevo teclado que es este chicos o sea es literalmente una pasada o sea es una pasada lo bien que va vais a ver cómo lo gozo en la partida vais a ver cada jugadita súper motivado con mi nuevo teclado como un niño pequeño como un niño pequeño con su juguete nuevo pues yo igual pero con mi teclado vais a ver la partida súper chula con algún fail que otro como siempre que eso no puede no puede faltar en los vídeos no y así que chicos dicho esto decídme en los comentarios que os ha parecido mi nuevo teclado si os gusta o no os gusta recordar usar código de ser tienda de forma que ayuda un montonazo al canal y recordar que estamos roba tus 200 mil 250 mil suscriptores antes de llegar al día 18 este mes que es mi cumpleaños vamos a ver si lo logramos y como siempre digo que si no llegamos no pasa absolutamente nada me quedaré con el apoyo que me habéis dado igualmente que se agradece un montón dicho esto un besito un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós un poco no me la sigues porque no a No sé quién era más malo de los dos, ¿eh? Voy a ir al camión, ¿eh? A curarme, no tengo ni escopeta ni nada Ostras, claro Que ahora para abrir el inventario tengo que cambiarme de tecla Porque lo tenía en el F4 Ahora lo abro con la I otra vez Te tendré que buscar una tecla más accesible Si se escucha mucho el teclado Me lo decís, ¿vale? Los puntos de Twitch sirven Depende del canal, chicos En mi canal, por ejemplo, podéis trollearme haciéndome que tiro los materiales Podéis jugar conmigo, os puedo regalar una sub Y esas cositas y tengo que poner más Primera kill con el nuevo teclado, sí Los primeros servicios han sido kill, eso me mola Ay, no sé abrir el inventario ahora, chicos Estoy F Vamos a hacer aquí una cosa rápida, chicos Voy a poner aquí En ajustes, teclado Vale Eh... ¿Dónde está el F4? Aquí, vale Abro el inventario con el F4 Pues ahora lo abriré Con el 5 Guarda Vale, perfecto Tocan la Z Lo voy corriendo Toco el 5 Perfecto, ya está Lo tengo en el 5 Perfecto 5 Suelta las cosas Vale Ahora, ya podemos ir a Salty Sí, es el teclado de Tifue, chicos Sí, correcto A ver que Peceta me ha dicho algo por aquí ¿Qué me ha dicho? Eh... Sí, Peceta Pone RGB al final también Chicos, me confirmáis si se escucha mucho el ruido o está bien ¿Qué me ha dicho? Dios querido Soy buenísimo, chicos ¡Vámonos! El tacto, chicos El tacto de los teclas Está bien, está bien Está todo perfecto Vale, vale, vale O sea, de verdad El tacto de... Es tan diferente Qué increíble Lo que... Toby Rex Que quería mejorar la calidad De los directos Y de los... Y de los vídeos En este año Y poco a poco lo voy haciendo Gracias Peceta, guapo Pero es relajante Ok Puedo bajar un poco la ganancia del micrófono y ya está Me he quitado una cosa de aquí Me está poniendo nervioso Vale Lo compré en Amazon Está bien así Vale, vale, vale Peces verdes, ¿eh? Sabía que le daba, tío Lo sabía O sea, he confiado tanto en ese tiro O sea, he quitado tanto en ese tiro ¿Vale? Vale Bro, de street No puede fallar más tiros Ah, what? Chilao, bro Que estoy mamadísimo Con mi nuevo teclado Muy empecita Te voy a tener que disminuir el sueldo Por trabajar también, bro Voy a por mi jumpat y rusheo 90-90, ¿eh? 180 lo hemos quitado O sea, me ha pegado un tiro Que no sé ni dónde estaba el tío, ¿eh? También os lo digo Voy a la hoguera y pillamos el jumpat Yo también me he rayado muchísimo Me ha dado, me ha dado un tiro O sea, ser sinceros en el chat Porfa El tiro ese que me ha dado Que he dicho ¿Qué? Ese tiro ¿Vosotros habéis visto al tío? ¿Cómo me habéis parado? Os prometo Que yo no lo he visto El teclado me ha costado 160 euros ¡Oh! 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 Me cuesta acostumbrarme un poco, ¿eh? Si viene la primera win con el teclado No sé Pero voy mamadísimo Lo que sí que me molaría Es mejorar esta escopeta SPAS Y eso es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, what the fuck! ¡Se me ha colado ahí dentro, vamos! Ah, porque tengo un coneñita, puede ser, a ver Vale, vale ¡Vaya partidita! Nos estamos haciendo con el nuevo teclado, ¿eh? ¡Ojo! Voy a mejorar todo esto, chicos, si tengo matchs te sobran Voy a mejorar todo, si me sobran los matchs ¡Hombre! A ver, ese enemigo Han tirado todo, entonces tienen que estar los matchs Del enemigo por aquí, ¿no? Aquí está el bazooka Con su pan, más match Perfecto Y ahí me vuelvo a poner full match O sea, oh, GG Perfecto, mamadísimos Vamos allá Creo que voy a volver a pillar el jump pad a rushear, ¿eh? ¡Hola, José Juan! ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Ahí hay uno ¡Oh, no puedo marcar! ¡No tengo F1 para marcar! ¡Oh, shit! ¡No tengo F1 para marcar! ¡No puedo coger el jump pad! ¡Oh, shit! Tendré que buscarme otra tecla para marcar ¡Ja, ja, ja! Accesible A ver, aquí estoy en zona, pero yo quiero rushear a este Espérame, piedra Me llaman por teléfono Me cago en la más salada Un momento ¡No! ¡Nos vemos! Subtitulna Comentere O 看ere Ya estoy por aquí chicos Que el jueves me traen La nueva cama El jueves nueva camita Nuevo canapé y colche nuevo Me pesca tío Me pesca tío Me pesca tío Me pesca tío ¿Dónde está? No lo veo Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí está Ven aquí ratón Zapoti es mía Ratatopo Vamos a por otro Papel, jumpa Para que no te me escapes Ratón Madre mía Cómo estamos jugando Gasto todas las potis Me llevo las minis Tengo tres trampas Eso me gusta Recargamos todo Vamos Vamos No, me quedo, rata Vale ¿Quiere exitarme? No, me lo puedo creer, que timing Oh, baby Vuelve a editarme Perdón, perdón Oh, my God Eran dos Creo que uno estaba en la casa, ¿eh? Está ahí ¿Dónde está el bazooka? Me ha ido un bazooka por aquí, me están disparando con él No Buah Buah Casi me la lia por la atravesada, chicos ¡Uuuh! Nos queda uno ¿Quién la puta? ¿Quién la puta? No No Lo No 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 ¡Gracias! ¡Noooooo! ¡D.I. me mata! ¡Noooo! ¡Gigi!